Pero claro que si no podríamos llegar a ustedes sin la colaboración, por supuesto, de nuestros productores Y ellos son... Sabadell United Produce Estad bien, come con nosotros La catedral del culto a la buena mesa Gastamos 3 mil pesos en programas cada semana Multiplícalo por 4 semanas que tiene la obra Eso te dará un cómputo de 12 mil pesos en programas Y ahí te darás cuenta porque necesitamos sponsors Siempre hacen falta más Todos los sponsors a veces no te pueden dar incluso a veces todo lo que ellos quisieran ¿Me entiendes? O a veces incluso todo lo que necesitamos Vamos a ver qué pasa a la vuelta Ustedes sigan llamando y sigan votando Porque esto es Eclipse Estamos haciendo algo importante por la cultura Y todas estas personas que están aquí Tanto instituciones nacionales como internacionales, como estatales, como privados Saben de esa labor y yo se las dejé ver Sobre todo espero que muchos más directores jóvenes Puedan hacer llegar su idea también de una manera tan clara A los sponsors y a los patrocinadores y a los colaboradores Para que también ayuden muchísimo más Porque lo importante es salvar al público Porque nosotros te creamos un maravilloso Eclipse No nos falte, mañana más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!